Y al parecer manos criminales fueron las causantes de cortar los sacos de arena de protección del río Arauca en la vereda Clarinetero. Una comisión de la Alcaldía de Arauca inspeccionó el lugar. Al parecer manos criminales fueron las que rompieron los sacos de protección del río Arauca en la vereda de Clarinetero, en el municipio de Arauca. El río arrasó con los pocos sacos llenos de arena que quedaron. Resulta que el río, las crecientes habían fracturado el dique perimetral en ese sector, pero con la ayuda de la comunidad se realizó un trabajo bastante importante donde se trasladó con la ayuda de bomberos más de 400 a 500 sacos llenos de arena para tapar el punto crítico con la ayuda de la comunidad y la administración municipal con todo el equipo de riesgo y se mitigó y se selló por completo el bote del agua. La verdad es que fue satisfactorio y un logro bastante bueno para la comunidad donde nosotros pensábamos que ya habíamos solucionado el problema. Para el concejal de Arauca los daños causados a estos sacos de arena que protegían a la comunidad del río Arauca son hechos por personas desadaptadas. Hace tres días nos dimos de cuenta que unas personas desadaptadas socialmente y que no sé con qué fin fueron y con cuchillos o peinillas trozaron la punta de los sacos para que la arena comenzara a salirse y los sacos comenzaran a debilitarse y pues la fuerza de la corriente y la presión del agua fue llevándose uno a uno hasta que logró su cometido que fue comenzar a pasar el agua por ahí y hoy inundar las sabanas de la vereda Clarinetero y todos los habitantes de ese sector. El líder político aseguró que el Comité de Gestión del Riesgo y Desastre Municipal realizó el respectivo censo de las familias afectadas. Ya el Comité de Riesgo hizo el censo de las personas afectadas, ya se verificó el punto crítico y también hoy se está haciendo con la administración municipal en cabeza del alcalde una visita y alistando todos los implementos para lograr sellar este hueco y este sector bastante crítico porque no va a dejar de pasar agua durante muchos meses ya que quedamos completamente a nivel del río Arauca. Según el concejal Fernando Corce, la comunidad de la vereda de Clarinetero ayudaron a construir esta barrera de protección. La comunidad estuvo pendiente, se trabajó sin esperar nada a cambio simplemente por la seguridad y el bienestar de nuestros habitantes y la salud que usted sabe que es una creciente, usted sabe que esos problemas generan bastantes y diversas afectaciones y es a estas personas dañinas que no sé con qué fin hicieron este acto vandálico. Es un llamado que no nos hagan este tipo de hechos porque nos están perjudicando a todos a nosotros el verano nos afectó bastante, hubieron pérdidas significativas ya que fue muy fuerte para ese sector, vino a llover casi en mayo y perdimos reces, cultivos, de todo y hoy pensamos que el invierno pues de acuerdo a las aguas lluvias no era tan fuerte pensamos que iba a tener un invierno bastante favorable, pero hoy gracias a estas personas y desgracias tenemos ese problema porque pues no fue tan fuerte la creciente como fueron las manos de estas personas que hoy le acaban la ilusión de más de un campesino que tenía su cultivo en proceso. La administración municipal realizó una inspección al lugar para tomar algunas medidas que se pueda contrarrestar el departamento del río Arauca.